Solo con el cumplimiento total no solo de los pagos, que es el asunto económico, sino también de las demandas políticas como la abrogación de la reforma educativa y de las demandas administrativas como la salida de Alberto Frutis de la titularidad de la Secretaría de Educación Estatal y la ampliación presupuestal para que contenga el pago quincenal en este año, a todos los trabajadores de la educación de adscripción estatal retirarán su plantón el Magisterio Democrático de la CENTE. Por todas estas causas, en lo que inicia la tercera semana de jornada de lucha y paro total de labores del Magisterio, tomaron la Secretaría de Finanzas muy temprano para de ahí marchar rumbo a Congreso del Estado, donde se detuvieron en espera de ser atendidos por diputados. Cortando una enorme manta, el grueso contingente gritaba que el paro es culpa del Estado. ¡Dijotados y senadores del pueblo son traidores! ¡Dijotados y senadores del pueblo son traidores! Mientras tanto, en el plantón que mantienen los cientistas fuera de Palacio de Gobierno, hubo juntas por regiones en que los líderes informaron a sus agremiados de la difícil situación que enfrentan, además de mostrar su inconformidad porque Roberto Pantoja Arzola, quien es el representante de los programas federales de Andrés Manuel López Obrador en Michoacán, ya se le subió, así acusó uno de los dirigentes y reviró, quien es Pantoja, solamente un maestro que estuvo con Chela Andrade. Y ante lo que parece ser un rompimiento, los cientistas propusieron ir directamente a Ciudad de México a encontrarse directamente con el presidente López Obrador y entregarle un documento a detalle de todo lo que les adeuda Gobierno Estatal. Esta fue una propuesta inicial de las bases que no ha sido llegar aún a los dirigentes estatales de la CENTE. Teresa de la Torre, Respuesta.